Este tema en lo particular, señor Presidente, muchas gracias. Pues yo creo que es una iniciativa de la sociedad y en particular de las mujeres. Y nosotros vamos a respetar lo que se proponga. Pero desde luego existe un mecanismo democrático que es la consulta que podría aplicarse y que sea un asunto que decidan las mujeres, no las iglesias, no los gobiernos, las mujeres. Pero que sea propuesto y promovido por quien lo desee con toda libertad, eso es lo que puedo comentar.